Una nueva mirada documentalista toca la puerta. Yo no me di cuenta de la fuerza que tenía una peluca hasta que me la puse. Para mí me escondía y eso también era muy liberador. Oficio, tradición, inmortalidad, maestros olvidados. Nueva temporada, miércoles 22 horas, domingo 22 10 horas. Por Canal 14.